¡Suscríbete al canal! Para esa mujer que conviví de su gestación y nunca vi, mujer que hoy descubro y admiro, ella que aún tiene alma de niña, sí, la que acentúa el reclamo y aporta desapercibida, la que como muchas lucha día a día, tú que aprendiste de la vida con alegría y tristeza por tu rebeldía, la que consulta, intuiciona y es asertiva, para ti que cada noche y día piensa, cuestiona, analiza, que a pesar de la adversidad te levantas cada mañana agradecida y que a pesar de todo tu sonrisa prima. Tú que caminas con todo tu esplendor y busca tus ojos para posar un saludo, la que opuestamente se alza cuando es agredida, la que se sintió burlada y terminaba agresiva. Para ti que hoy tiñes canas y que crujes cuando te levantas, pero siempre presta caminar y reconstruir tu vida, que te has levantado mil veces y mil veces más lo harías. Te rindo homenaje, querida mía, rodeada de abundancia y estás crecida. Tú que hoy disfrutas horas, minutos y días, la que hoy en su cama, sillón o silla, estás segura y decidida. Ya no vences cinco o siete meses de vida, hoy un medio siglo de tu estadía, maravilloso momento que se me concede de poder elogiar tu osadía, de conocer tus constantes miedos que luchas en tus sueños, rompiendo con gritos y volviendo porque quieres estar viva. Hoy a tus frutos a quien crías, que siguen tu ejemplo y lo perfeccionan en demasía, a esa hermosa flor que no se marchita y que a pesar de los años sigue hermosa, cálida y viva, esperando de corazón que tu luz no se apague. Sin antes levantar tu raíz, con tus manos sin fineza, pero limpias, gritando al mundo entero, soy tu mejoría, madre mía, engrandeciendo su amor y rebeldía. Esa mujer a la que refiero, esa mujer soy yo. Hoy me rindo un homenaje, elogio mi vida y curo mis heridas con la ilusión que un pronto día sean mis hijas que moldeen sus hermosas vidas, con un granito de esa tildada loca mujer que se levantó y cambió su destino de ese avismo negro que como un fuerte imán día a día la traía. Muchas gracias, muy buenas para todas y para todos los que hoy día se unen y que nos acompañan, se agradece, agradecer primero que todo la invitación, esta oportunidad y aquí voy a hacer unas canciones que están relacionadas con mi pasar, con mi poca inmediatez de hoy, con un poco de relajo y que me ha dado la oportunidad de poder escribir. Estas canciones y este homenaje que hoy día me tomé la atribución de hacerlo hacia mí, quiero compartirlo con todas las personas hoy día, sobre todo con las mujeres y esta primera parte está relacionada con mis mujeres, mi abuela, mi madre, mis hijas y por supuesto Anita Román. Así es que espero que lo disfruten y que aprendan a conocer mis canciones. Esta primera canción es para mi abuelita Laura, que tiene mucha relación con mis quehaceres que se conocen, en mis quehaceres cotidianos. Y tiene un corito bien bonito que, a ver si me lo pueden acompañar, que dice algo así como, patí, patí, patí. Con eso que me acompañe yo estaré muy feliz. Y le puse a la canción, patí, abuelita. De cabello largo, blanco, muy largo, era mi adorada abuelita Laura. Ella era muy grande, muy fuerte, chona, de sonrisa lenta y de vista corta. Lavaba su cara, puras palmetadas, en un lavatorio de llave colgando. Todo lo hacía en el patio de su casa, todas las mañanas y luego gritaba. Patí, 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 tiraba a mi abuela el maíz. Patí, 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 llamaba a sus aves feliz. Luego el alimento pa' los nevecitos Bracero encendido y el café de trigo El trozo de queso colgando en el pincho Ay, 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 recuerdo que mi colorcito En la última vuelta traía el pancito Ese amasado, cortado en trocito Y el mate caliente que era imperdonable Todo sentada en un piso, qué lindo Pa' ti, pa' ti, pa' ti Tiraba mi abuela el mariz Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Te amaba a sus aves felices Artesana en plato y cucharas de greda Lavaba colchones de lana y cosía Críaba sus flores que luego vendía Mejoraba guaguas con su medicina Aparte su huerta que siempre regaba Donde ella sembraba alimento y servía Críaba chanchitos, pato y gallina Terminando el día Terminando el día mi abuela gritaba Pa' ti, pa' ti, pa' ti Tiraba mi abuela el mariz Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Llamaba a sus aves La canción de mi abuela Esta canción es la primera canción que hice Tenía 19 años Fue la primera vez que salí a trabajar Fuera de mi casa Y me acordé de mi madre Y pucha, que la eché de menos Así que esta canción es para mi madre Para la maruquita del sol Puedo cantar ahora En este momento inesperado En mi trabajo cotidiano Canto con alegría O quizás con mucha pena Ya que pienso en ti, oh mujer A ti canto esta canción A ti que eres mi inspiración A ti Lo que cante quizás no tenga sentido Pero sufro al pensar Pero sufro al pensar que no te he compendido Pero ahora que estás lejos Reconozco tu sufrimiento El deseo de estar conmigo El deseo de estar conmigo Deseo que no hay complacido A ti, oh mujer A ti canto esta canción A ti que eres mi inspiración A ti A ti canté yo esta canción Tú que fuiste mi inspiración Tú Tú que eres mi inspiración Tú que eres mi inspiración Y tú que eres mi inspiración de ya yo siendo madre esta canción va con mucho cariño para mi hija mayor para mi negra negra quiero cantarte esta canción que hace tiempo la tenía guardadita en un rincón no sabía yo cómo empezar porque había un penar lavando fuerte el corazón hoy todo se aclara también se desata y también se suelta con todas las ganas hoy todo se aclara y también se desata y también se suelta con todas las ganas cuando tu corazón ya latía y mi panza ya crecía en relándome y la vida yo solo quería yo solo quería en el momento que nacieras prontamente y acompañaras mis días y luego naciste y también creciste me llamé mi roble acá estos días y luego naciste y también creciste me llamé mi roble acá estos días yo le agradezco a la vida a tu existencia con la febridad con la febridad y culpas por mi lejana ausencia todo lo que hasta hoy has vivido reconozco que has sido buen producto de tus fuerzas y se manifiestan y se manifiestan y queda en evidencias que tu valentía es grandeza y se manifiestan y queda en evidencias que tu valentía es grandeza hoy todo se aclara también se desata y también se suelta con todas las ganas y luego naciste y también creciste me llamé mi roble hasta estos días y se manifiestan y queda en evidencias que tu valentía es grandeza y se manifiestan y queda en evidencias que tu valentía es grandeza muchas gracias y hablando de mujeres de mujeres siempre que creo que es súper importante antes de cualquier lucha feminista creo que tenemos que nosotros primero ser nosotras antes de cualquier queja antes de cualquier cosa tenemos que aprender a convivir entre nosotras en mi parecer y para eso quiero en representación a esas mujeres quiero invitar a una amiga una amiga que me acompañó hoy y muy agradecida hemos recorrido parte de un camino y Claudia Feria bienvenida amiga un aplauso para ti gracias gracias mi amiga amiga gracias 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 Hoy ya son veinticinco Es hora ya de escribir Decirte abiertamente Lo que eres tú para mí Difícil fue siempre hablarlo Queriendo no comprender Gritando profundamente Yo te amo, entiéndeme Eres el centro de mi vida Eres quien marca mi insistir Es la que cuadra mi sentido Y corrige mi vivir Eres el centro de mi vida Eres quien marca mi sentir Es la que cuadra mi sentido Y corrige mi vivir Oye mi cabecita De plata cruza yo soy Grande ella está mi niña Hoy a tu casa voy Grande pequeña niña Grande tu salas son Sigue emprendiendo el vuelo Que poco queda mi amor Es quien pedí ayer mi brazo La que comparte mi corazón La que me habla al oído Y toma mi parecer Es quien pedí ayer mi corazón La que comparte mi corazón La que me habla al oído Y toma mi corazón Y toma mi parecer La que me habla al oído especial, simbólica, no tiene solamente que ver conmigo, sino que con una sociedad completa. El estallido social, vino ese manifestar, ese descontento, ese cansancio, ese agotamiento de tanto abuso, de tanta injusticia y nos alzamos, salimos a la calle y llegó la pandemia. Esta canción lleva por título Estallido Social. Nos miramos a la cara, abrimos grande los ojos, nos culpamos mutuamente, sincerando el corazón. Se queman todas las farsas, han vuelto las barricadas. Hemos vuelto a las calles, dejando nuestros hogares, diciendo, no más, Señor. Se queman todas las farsas, grita el pueblo y no descansa. Hemos vuelto a las calles, dejando nuestros hogares, no queremos represión. Tiempo de sacarlo todo, emociones encontradas, diferentes pensamientos, unión de generación. No perdamos los sentidos, volvamos todo a lo nuestro, conectemos con la tierra, ¿quién dará la dirección? Se queman todas las farsas, han vuelto las barricadas. Hemos vuelto a las calles, dejando nuestros hogares, diciendo, no más, Señor. Se queman todas las farsas, grita el pueblo y no descansa. Hemos vuelto a las calles, todos los brazos en alto, no queremos represión. Se queman todas las farsas, grita el pueblo y no descansa. Se queman todas las farsas, grita el pueblo y no descansa. Hemos vuelto a las calles, todos los brazos en alto, no queremos represión. Nada más. Nada más. Bueno, y del descontento y de qué alternativas buscamos, ¿cierto?, cómo solucionamos. Busqué dentro de todo mi desazón, dentro de toda mi desilusión o dentro de todo lo que uno ha trabajado, porque hemos trabajado mucho para construir constantemente nuestra sociedad, ¿cierto?, para aportar, para que podamos tener esta vida digna, ¿cierto?, para que podamos nosotros vivir como deberíamos vivir como humanos, humanoides. Entonces, tomé un camino que fue muy saludable en todos los aspectos. Y esta canción está relacionada con ese cambio. En honor a un gran amigo que decidimos no tirar más piedras y decidimos tirar lechugas, va esta canción, que está relacionada con nuestra alimentación. Lamentablemente, hemos estado consumiendo hace 40, 50 años, productos del supermercado, productos intervenidos que lamentablemente no nos alimentan. Por lo tanto, no nos permite pensar, por lo tanto, no nos permite llevar una vida cotidiana con inteligencia. Entonces, esta canción tiene relación con volver a lo nuestro, potenciar lo nuestro, la comidita casera, las verduras, ¿cierto?, la comida lenta, como le llaman. Así es que va con mucho cariño esta canción y va con una anécdota también así para que la escuchen y se llama la comidita casera. Si me quieren acompañar con las manitos, se los agradezco a esto. Me dijo mi primo un día, ¿por qué no así comía? Yo tengo un par de amigos que la quieren estos días, me pareció buena idea de echarle mago a la olla, así alimento a mi pollo y aporto a mi economía. Pongámosle a una cazuela, también una carmona, de repente una pantruja o también pura ensalada. Pongámosle a una cazuela, también una carmona, de repente una pantruja o también pura empanada. Y así me fui acostumbrando, mi cocina sin preparar, se me quemaba el arroz y también la ensalada. Pongámosle a una cazuela, también una carmona, de repente una pantruja o también pura ensalada. Hoy día vienen mis amigos y estoy más preparada. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¡Gracias, gracias! Gracias. Bueno, con esta canción nos vamos a despedir con Claudia. Esta es una canción que salió hace poco también y que también tiene algo de recordar tu infancia, recordar tus vecinos, cierto, como es tu barrio en realidad. De cómo era la vida antes a lo que tenemos hoy día. Va mi sincero homenaje también para los que hoy no están, para los que han partido y que también incluye esta canción, la canción de mi barrio. Así que vamos, Claudita, aquí. Le vamos a poner todo el ritmo, chiquillos. Si nos quieren acompañar, sería genial. ¡Gracias! 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 En una casa esquina era la atracción, verano visitas de la capital, esperando todo el año el encuentro, jugando y corriendo en todo momento, arrancando, alcanzando el balón. El árbol y el poste era la solución, y así las horas transcurrían. Sin darnos cuenta las vacaciones seguidas, que ganas de volver a ser niñez, retroceder, retroceder. La calle era nuestra casa, sin auto ni bocinas y una calle cerrada, que ganas de volver a ser niñez, retroceder, retroceder. La calle era nuestra casa, sin auto ni bocinas y una calle cerrada. La calle era nuestra casa, sin auto ni bocinas y una calle cerrada. Pero dejo este recuerdo para compartirlo, que ganas de volver a ser niñez, retroceder, retroceder. La calle era nuestra casa, sin auto ni bocinas y una calle cerrada, que ganas de volver a ser niñez, retroceder, retroceder. La calle era nuestra casa, sin auto ni bocinas y una calle cerrada. La calle era nuestra casa, sin auto ni bocinas y una calle cerrada. La calle era nuestra casa, sin auto ni bocinas y una calle cerrada. Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias por la invitación Muchas gracias por todos Sean todos muy bendecidos Gracias, mil gracias a todos Gracias, mil gracias Gracias, mil gracias